Ah, estamos felices como la canción, cada celulita de nuestro cuerpo, está bien. Y bueno, recordamos que estamos aquí reunidos, todos juntos, para hacer que el chi fluya bien y fluya de manera abundante en nuestros bosques mamarios. No importa si eres hombre o eres mujer, todos tenemos bosques mamarios, bosques mamarios de nutrición, bosques mamarios de vida, y queremos que el chi fluya libre y abundante en nuestros bosques mamarios. Ok, let's remember that we are here together, joining forces to make the chi flows really well in our mamarian forests. It doesn't matter if you are a man or if you are a woman, we all have a mamarian forest that nourish life, and let's do this all together. Y nos convoca una hermosísima imagen que nos presentó Anjue el primer día, de esas mamas, de esos senos como unos árboles, como unos árboles que van profundo a nuestro interior, cuyo tronco se exhala hacia el exterior a través del pezón y la raíz, y el pezón como una gran raíz que nutre, que nutre la vida. And remember that image that Anjue showed us the first day, our breasts are like trees that has very, very deep roots and it has a very, very long body and through the nipple we have a root that nourish life. Y queremos que el chi fluya libre porque de esa manera es como en chin and chikung entendemos que cuando el chi fluye libre es la felicidad. And we all want that chi flows really well because we know through chin and chikung that when chi flows really well, that means happiness. Cuando cantamos, cuando hace unos minutos estábamos cantando que nuestras células de nuestro cuerpo están bien, y nos sentíamos felices, nos sentíamos como niños, el chi estaba fluyendo bien en nosotros, y el chi fluye bien en nosotros. Like before, when we were singing, we were singing this song about how the little cells in our bodies are happy, when we were doing that, we actually, the chi was flowing really well because we were like children, happy. Si ya en nuestro sistema de creencias se empieza a desdibujar, se empieza a borrar esa idea que tenemos de la enfermedad como un estado fijo, como algo que está allí. Y en la medicina tradicional china, en el chikung, la enfermedad no es solo sino una manifestación de que el chi no está fluyendo bien o de que el chi no es abundante. Entonces la enfermedad como tal es solo, es un estado de transformación, es un estado, es un estado transitorio momentáneo, es un estado del chi, del fluir del chi de la vida. Y en nuestro enfoque, en nuestro enfoque, todos nuestros creencias, estamos tratando, estamos tratando, estamos tratando, estamos cambiando la idea de lo que la enfermedad es. Tenemos que pensar que la enfermedad es algo que está ahí y no va a ir a cualquier lugar, pero en el TCM y en el chikung, ya sabemos que cuando la enfermedad aparece, es solo porque el chi no está fluyendo bien, y es solo porque el chi no está fluyendo bien. Y como toda sanación comienza con la relajación, comencemos nuestra práctica entonces. Y te invito a que con tus propias palabras vayas de alguna manera repitiendo las palabras que vamos diciendo, que no te apegues a las palabras, a los términos, a los sonidos, sino que tú misma vayas teniendo la experiencia o tú mismo vayas teniendo la experiencia y vayas guiándote a ti hacia ese estado de transformación profunda, de relajación profunda y de conexión profunda contigo mismo, contigo mismo, y desde ti, y desde lo profundo de ti, hacia todo el universo, hacia todo lo que existe y hacia todo lo que es. So, we are going to start our healing session, and as in every healing session, we start our practice by relaxing ourselves. I am going to invite you that when we are leading the practice, you find your own words to repeat what we are saying, but in your own pace, with your own words, in such a way that you start guiding yourself. So, we invite you for you to relax and connect with yourself. And when you are, when you already connect with yourself, try to connect with the universe and with everything that exists. Bueno, entonces comenzamos y nos conectamos con la postura, con la postura del cuerpo y sentimos que elevamos la corona, la corona se eleva hacia el cielo. Y cuando la corona se eleva hacia el cielo, las cervicales se estiran. Sentimos que nuestras cervicales se estiran hacia el cielo, van con la corona. Y naturalmente el mentón viene hacia adentro, toda la columna se estira, nuestro torso está erguido, si estás sentada, si estás sentado. Y si estás de pie también, todo el cuerpo está erguido y siente como toda la columna se expande desde adentro, como si quisieras con la cabeza penetrar el cielo azul. Y siente que al mismo tiempo los pies van profundo hacia la madre tierra. Ok, so we are going to start our practice. We are going to connect with the posture, with the posture of our body. First of all, we are going to lift our head. And we are going to try that the highest point of our head is trying to reach the sky. And when we do that, we open our cervical vertebrae, we stretch our vertebra, cervical vertebrae. And in that way, the chin naturally stuck in. Now we are going to connect with your, the upper part of your body. And feel how it expands from inside. So from inside, try to lift your head and try to reach the sky from inside your body. And also from inside your body, try to reach the sky and the earth under you with your feet. And relax. Relax. Relax todo el cuerpo. Todo el cuerpo se relaja. Conectarse con la postura no significa estar tenso. Significa que el cuerpo desde adentro se conecta consigo mismo. Y al mismo tiempo se relaja. Profundamente. Ahora, con los ojos abiertos, te invito a mirar. Te invito a mirar un punto frente a ti, lejos, muy lejos. And now, with your eyes opened, I'm going to invite you for you to look straightforward and focus on one point in front of you and try to look far, very far away. Muy lejos. Tu mirada puede atravesar cualquier obstáculo que se encuentre entre tú, entre tú mismo y tal vez la línea del horizonte. Imagina que tienes frente a ti, muy lejos, la línea del horizonte. Y enfocas en un punto vacío sobre esa línea del horizonte. Ok, and when you are looking far away, try to see through everything that you have in front of you. Like, if you will be trying to look at the horizon, look at that point and try to see the emptiness through that point. Más allá de la línea del horizonte está el universo. Más allá de la punta de la nariz, de la punta de tu nariz, está el universo. Y dentro de tu nariz, y dentro de tu cuerpo, está el universo. Y dentro de tu nariz, y dentro de tu cuerpo, el universo también existe. Enfoca ese punto muy lejos, el punto vacío, y lentamente trae hacia el centro de tu cabeza, con tu enfoque, ese punto vacío hacia ti mismo, hacia el centro de tu cabeza. Y lentamente, cuando el punto está muy cerca de tu entrecejo, entra a través del entrecejo y los ojos se cierran lentamente. Y el punto se sitúa en el centro de tu cabeza. Ahora, trae ese punto hacia ti, en lugar más... Ahora, trae ese punto hacia ti, en el centro de tu payload. , y cuando estás muy Έ Wiying Tang, en el centro de tu cabeza. slowly go inside deeply and go to the center of your head tu mirada está ahora hacia el interior hacia esa vez tu casa your sight, your attention is now inside yourself there is your home y observa el centro de tu cabeza y escucha el centro de tu cabeza y percibe el centro de tu cabeza observe the center of your head listen the center of your head and feel, perceive the center of your head muy relajado siente como el entrecejo como yinkan ese punto entre las cejas se relaja y es como si las cejas esbozaran una sonrisa now relax relax yourself and especially relax yinkan that point in between your eyebrows relax and when you do so it's like your eyebrows are smiling siente como tus cejas sonríen y se esboza una sonrisa también en tus labios y cuando tus cejas se relajan y cuando tus cejas se relajan and with your eyebrows relax your body also relax your shoulders also relax and your whole nervous system relaxes and your heart is very quiet and your heart is very quiet and your whole nervous system is relaxed and your whole nervous system is relaxed and your whole nervous system is relaxed and your heart is beating very very strongly Y cuando el corazón se relaja, todos los órganos internos se relajan. Y capa por capa, todo tu cuerpo se va relajando. Y cuando tu corazón se relaja, todos tus órganos también se relajan. Y cada lado de tu cuerpo también se relajan. El observador, el que observa el centro de la cabeza, escucha el centro de la cabeza y percibe el centro de la cabeza. Mantiene toda su atención en el centro de la cabeza. Y si te pregunto... ¿Quién observa? ¿Quién escucha? ¿Y quién percibe? El observador inmediatamente se señala a sí mismo. El observador se observa a sí mismo. Y si te pregunto, ¿Quién está observando? ¿Quién está escuchando? ¿Quién está percibiendo? Y la conciencia se relaja, se observa y se relaja. Nuestra conciencia, cuando se observa a sí misma, se vuelve autoconsciente. Es consciente. Es consciente de sí misma. Es como si algo en tu interior despertara. Y cuando la conciencia se está consciente de sí misma, es como si la conciencia se despertara. Y siente como toda la cabeza se relaja, se relaja la frente, se relaja la base occipital, se relaja el tope de la cabeza. Es como si toda la cabeza, cuando el observador se observa, y se vuelve muy fino y sutil, una vibración. Es una vibración muy sutil en el centro de la cabeza. Y toda la cabeza se relaja. Todos los bordes desaparecen. Todos los límites desaparecen. Cuando el observador observa a sí misma, hay una vibración muy especial que hace que todo el cuerpo se relaja. Y cuando eso ocurre, todos los bordes desaparecen. El observador se observa. Y el observador siente la respiración y inhala suave y profundo. Y el observador observa desde la punta de la nariz cada instante de la inhalación. El observador observa como se expande el pecho, como el diafragma baja y se expande. Y exhala. Y el observador en cada instante de la exhalación. Y cuando el observador se observa, al mismo tiempo, observa tu respiración y tu respiración. When you breathe in, the observer is focusing on the top of the nose, the tip of the nose. And when you exhale, observe your diafragma expanding. Inhala suave y profundo, a tu ritmo, a tu tiempo, que el observador se observa y observa al mismo tiempo la inhalación. Y exhala a tu ritmo, a tu tiempo, que el observador presente en cada instante de la exhalación. And breathe in and breathe out very deeply, very gently. And be aware of the whole process of breathing. The observer is observing self while you observe your whole breathing and breathe out. And try to do this breathing and breathe out to your own pace. Chest is very relaxed. Your shoulders let go, all tension and all the weight. And the upper back is also very relaxed. El observador se observa muy relajado. El observador suelta toda intención. El observador es muy amoroso. Suelta toda intención, todo juicio. Inhala suave y profundo. y al exhalar y al exhalar vamos a decir el sonido y cuando exhalamos vamos a hacer el sonido el sonido es simplemente la letra M el sonido es como si fueras a decir nada y cuando empiezas a decirlo suelta, relaja solo dices y cuando hacemos el sonido es simplemente hacer el sonido de la letra M y cuando estamos tratando de hacer el sonido start with a small intention to do the sound and when you start doing the sound right the moment you start relax all the intention inhala el aire a través de la nariz el aire hacia el centro de la cabeza hacia el pecho y al exhalar inhale through the tip of the nose to the center of the head and back down to your chest and when you exhale do the sound el sonido es muy especial es una vibración que se inicia en el corazón que se eleva a través del corazón hacia la boca la boca muy relajada los labios apenas tocan y cuando la vibración alcanza se introduce en la boca la base de la lengua empuja suave la vibración hacia el centro del paladar hacia el centro de la cabeza y el observador en el centro de la cabeza vibra y el in sound starts in the heart and the vibration goes up to your mouth and the mouth feels a vibration and the tip of the tongue slyly and gently pushes the middle of the tongue upwards to the palate y decimos muy suave solo tú puedes escucharlo and we say in a very soft way so only you can hear yourself poco a poco vas sintiendo que la vibración ocurre en el interior del observador little by little realize that the sound is happening inside the observer la vibración y el observador claro se funde en uno y la conciencia pura se conoce cada vez más se hace más pura más estable and the vibration is mixing with the observer and the consciousness is purer and purer y la vibración se expande hacia toda la cabeza toda la cabeza todo el interior de la cabeza vibra y todo el interior de la cabeza se vuelve vacío transparente vibra muy finamente vibra muy finamente and the sound now is expanding to the whole head and the whole head becomes empty and transparent observas y te das cuenta como tu estado ha cambiado estás en un espacio de mucha paz de mucha quietud un espacio de amor now observe how your state has changed you are in a very peaceful state you are in a state full of love la conciencia la conciencia pura es amor es amor infinito porque la conciencia es infinita y es amor incondicional sin condición es incondicional Y ese amor incondicional relaja más el corazón La conciencia conoce tu corazón Se ha fundido con tu corazón Y el corazón se entrega a la conciencia completamente Unconditional love relaxes tu corazón aún más Y tu corazón se entrega a tu conciencia Y este estado de paz Donde la conciencia El observador claro se observa a sí mismo Claramente Es lo que llamamos Min Jue Min Jue, el observador claro And in this peaceful state Where the consciousness is realizing self Is what we call Min Jue Min Jue is the consciousness very clear Min Jue Significa observador claro El observador que al observarse se experimenta Y se hace muy puro Tan puro Que refleja todo en su interior Como un gran espejo Min Jue Means clear observer When the observer is very clear It means That is so clear That can reflect self Like a big mirror And now Min Jue Explora Explora Y se expande Hacia todo el espacio que te rodea And now Min Jue Expands To the whole space Around you Te das cuenta que Min Jue Va más allá de tu cuerpo físico Va incluso Más allá del espacio que te rodea Realize That your body Goes beyond your physical body Min Jue Min Jue Even goes beyond To that space That is around you That is surrounding you Min Jue Min Jue se expande Más allá de tu espacio físico Más allá de tu espacio físico Y se expande Y se funde Con toda la naturaleza Con toda la sociedad humana Se funde con la tierra Se funde con el cielo azul Min Jue Goes beyond Your physical body Min Jue expands Beyond your physical body And merges With the whole planet earth With all human beings With all the earth And with all the blue skies Min Jue se expande Hacia todo el universo Y juntos formamos Un campo de conciencia Nuestros Min Jue se funden En un solo mundo Y se funden Formando un campo de conciencia Min Jue Min Jue Expands Through the whole universe And all our Min Jue Connects together Becomes one In the whole universe Todas las conciencias Se funden en una Y se funden En el campo de conciencia Donde todas las conciencias Que estamos practicando hoy Formamos una sola conciencia Y nos fundimos En uno Todos estamos conectados All our consciousness Are becoming one In the whole universe Creating one consciousness field And that consciousness field Is where all our consciousness Are together becoming one Todos somos uno Somos uno con todo We all are one We are one with everything With the whole Y en el campo de conciencia Nos fundimos Con las conciencias De maestros De maestras De China y Chikung Y de todas las disciplinas Que practican La evolución de la conciencia In this consciousness field We connect With all the Zin en Chikung Teachers And all the teachers Of all the traditions That also practice Increasing the frequency Of the consciousness To make it high Nos fundimos Con ese gran campo Y toda la sabiduría Del campo de conciencia Se funde Y fortalece Nuestra conciencia Fortalece Nuestro minde We all join In that consciousness field And that consciousness field Supports Our own consciousness Our own Mindyui Nos fundimos Nos fundimos Con la conciencia Pura y sabia Del doctor Pan Gemin Creador Del China y Chikung We mix And transform With a consciousness Called Van Ming Lausho The creator Of Zin en Chikung Min Yui Vibra Y todo el campo De conciencia Vibra Min Yui Vibra Y todos juntos Traemos El chikuro Del universo A ese campo De conciencia And we all together Bring the purest chi To that consciousness Chi field Y nos damos cuenta Que todos Somos uno Que somos ese amor Universal infinito Que somos ese chi puro Que es la esencia De todo lo que existe Y realize That we all Are that pure chi We are all Made of The purest chi That creates Everything In the universe El chi puro del universo That exists That exists Everything that we can see And everything That we cannot see And from that consciousness And from that consciousness field Come back Come back Come back Bring your attention Bring your attention back To the universe And the universe Also goes Min Yui La conciencia pura Regresa al espacio interior De la cabeza Y el espacio interior De la cabeza Se vuelve vacío Se vuelve Chi Fino Y puro Del universo Min Yui Comes back To the head And the whole head Becomes empty Becomes The purest chi Of the universe Y para ir profundo Al interior De cada célula Decimos El sonido Shuu Que significa Vacío Mas no vacío Es el estado De vacío Es el estado De chi And in order to go And in order to go Inside every cell We are going to do the sound Shuu Which brings us To the Emptiness To the empty space Desde el centro De la cabeza Cada célula Del celler Lo dice Shuu From the center Of your head Every cell Of your brain Says Shuu Cuando decimos Shuu Cada célula Se relaja Cada célula Se abre Cada célula Se expande Más Y mientras más Se expande La conciencia Va más profunda Y el chi Del universo Va más profundo When we say Shuu Every cell Relaxes more Every cell Opens more When we do that Consciousness And the purest chi Goes Deeper And deeper Shuu Desde el centro Desde el centro De la cabeza Minjue Va a través De cada célula Del cerebro Shuu Shuu In the center Of the head Minjue Goes Inside Every cell Of the brain Cada célula Del cerebro Se vuelve vacío Se expande Shuu Every cell In the brain Becomes Empty And expands Minjue El observador Claro Se observa Y va a través Del cuello De la garganta De la tiroides Shuu Minjue Expands And go Inside Your throat And your tired Glanges Minjue Va a través De todo El cuello Y todo El cuello Se hace Vacío Minjue Penetrates Your whole Neck And your Neck Becomes Empty Minjue A través A través De los Sombros De los Brazos De las Manos De los Dedos De las Manos Minjue Goes Through Your shoulders Arms Hands Through Every cell Cuando Minjue Va a un espacio Muy armoniosa Completamente En paz El universo Sigue a Minjue Y el espacio Se transforma Se hace vacío Infinito Su Consciousness Goes Inside That space Where the consciousness Goes Becomes Empty Becomes The universe Minjue Va a través De todo El pecho Va a través Del corazón Los pulmones Las mamas Injue Goes Through the whole chest Through your lungs Through your heart Through your breast Todo el pecho Y cada tejido Y cada glándula Y cada órgano Del pecho Se hace vacío Infinito Through Anicor Chest Every tissue Every gland Every organ Becomes Empty Minjue A través Del abdomen A través De la baja Espalda A través De cada órgano De cada tejido De cada hueso So Minjue Goes Through the abdomen And through The lower back Through every tissue Every organ Every bone Minjue A través De toda la columna A través De cada vértebra De la columna Y a través De cada espacio Entre cada vértebra Desde las vértebras cervicales Hasta el sacro Through your coccyx Through Minjue Minjue Penetrates Your whole spine Every bone Every vertebrae Every space In between Every vertebrae From the cervical vertebrae Through the coccyx Injue Injue A través De la cadera A través De los muslos A través De las rodillas Pantorrillas Tobillos Y pies Y dedos De los pies Injue Minjue Penetrates Your hips Your legs Your knees Lower legs Ankles Feet And toes Minjue Va profundo Muy profundo A cada célula A cada célula Del cuerpo Su Minjue Minjue Goes Very Very deep To every Single cell In your body Su Minjue Va a través Del núcleo De cada célula Va a través Del ADN De cada célula Su Minjue Minjue Goes Through Every nucleus Of every cell Through Every Information Of DNA Of every cell Su Y el ADN De cada célula Se expande Se abre El chi Del universo Y la información Del universo Nutren el ADN De cada célula Su 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 The DNA Of every cell Expands And DNA Gets Nourished By the universe All the universe Goes Inside DNA Su 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 Minjue Muy Profundo A cada Pequeño Espacio Del ADN De cada célula Y mientras Más profundo Más Vacío Su Minjue Goes Deep Inside Deeper And deeper To every Space In your DNA And The more You go Deeper The more Empty Becomes Su Y desde el más Profundo Vacío Cada célula Se expande Hacia Todo El Universo Cada Célula Se expande Y se funde Con Minjue Y se funde Con el Chi Más puro Del Universo And Minjue Goes Deep Inside Every Space Of Every Cell And That Space Becomes Empty Expands To the Whole Universe Su Minjue El cuerpo Y el Universo Son Uno La sensación De separación Ha desaparecido Completamente Todo Todo es Estado De Chi Todo el Cuerpo Es un Cuerpo De Chi De Universo De Conciencia Dos Hacepo Minjue Minjue Your body And the Universe Are One All the Boundaries Have Disappeared This is the state of consciousness where we all are one. Este es el estado de completud, es el estado completo. Este es el estado de totalidad, de unidad, completa y plena. This is the entirety state. This is the state where we are whole. This is the state where we are complete. Y en este estado de completud, en estado de chi, no hay nada fijo. Como el universo se transforma continuamente. Todo tu cuerpo se transforma continuamente. Y en este estado de completud, en estado de chi, no hay nada fijo. Todo esto se transforma. Todo esto se transforma. Cuerpo, universo y Minyue son uno. Y Minyue es el centro de la completud. Minyue, la conciencia pura, es el gran maestro. Minyue. Minyue, el cuerpo y el universo son uno. Y el centro de la entidad es Minyue. Y desde el centro de la completud, Minyo es el gran maestro, fundido con el universo y fundido con todo el cuerpo, regresa al interior del cuerpo. Y regresa a un espacio, en el abdomen, un espacio que se llama el Palacio Migre. Y desde el centro de la entidad, Minyo, el gran maestro, observa todo el espacio, todo el universo. Y desde ahí, regresa a tu área de abdomen, entre tu cuerpo y tu cuerpo, que se llama el Palacio Migre. El Palacio Migre significa el Palacio de la Vida. Es el sitio, es un sitio especial. Es un sitio donde está el Chi del origen, el Chi de la fuerza vital. Y desde el Palacio Migre, Minyo, inhala suave y profundo. Y el Chi del Universo va al interior del Palacio Migre. Y desde tu Palacio Migre, Minyo breathes in and breathes out with the universe, y agres Chi to the Palacio Migre. Desde el centro del Palacio Migre, Minyo, la completud se eleva a los brazos, frente al abdomen. Las palmas se miran. Y reúnen una esfera de Chi del Universo entre las palmas y los brazos. Y observando la entidad en el Palacio Migre. 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 Y las manos se cierran gentilmente. Minyo, inhale. To the deep inside Mingmen Palace. And we close hands, gently. Y Minyo, exhala. Y el Palacio Migre se expande. Y los brazos se abren. Minyo, exhale. And the Palacio Migre expands. And the hands expand. Y Minyo, inhala nuevamente hacia lo profundo del interior de Migmen. Y los brazos se cierran hacia el interior de Migmen. Minyo, inhale. Through Mingmen Palace. To the deep inside Mingmen Palace. And the hands go closer. Y Minyo, exhala. Y Minyo, exhala. El Palacio Migmen se expande. Y los brazos siguen a Mingmen. Minyo, exhala. And the Palacio Migmen Palace expands. And the hands follow that expansion. Minyo, inhala. Y a lo profundo del Palacio Migmen. Minyo, inhale. Deep inside Mingmen Palace. Minyo, exhala. Y el Palacio Migmen se expande. Minyo, exhala. Minyo, exhala. And the Palacio Migmen Palace expands. Minyo, exhala. And then exhale. In the Palacio Migmen. In the Palacio Migmen. And again inhale. And my mimmen palace inhale. Minyo, exhala. Y el Palacio Migmen exhala. Minyo, exhale. Minyo, exhale. Una vez más, inhala hacia lo profundo del Palacio Unido. One more time, inhale, deep inside, Ming Ming Palace. Y Mingyu exhala y se expande, y el Palacio Unido se expande. Mingyu exhala y el Palacio Unido también expande. Y cuando Mingyu inhala, el universo sigue a Mingyu, y va al interior del Palacio Unido. Y cuando Mingyu exhala, Mingyu exhala, el universo se expande y exhala. Y cuando Mingyu expands, Ming Ming expands, y el universo se expande. El universo respira en el interior del Palacio Ming Ming. Inhala y el universo al interior, profundo al Palacio Mido. Inhala y el Palacio Ming Ming se expande y el universo se expande. Inhala y el universo al interior. Y exhala y el Palacio Ming Ming. Inhala y el universo al interior. Lakshira y el universo al interior del movimiento. Y todo el Dantien Bajo se expande. Breathe in your Ming Ming Palace. And when you breathe out, your Ming Ming Palace expands to the whole Lord Dantien. Inhala hacia lo profundo del Dante en bajo y exhala y el Dante en bajo se expande hacia el Dante en medio y el Dante en medio se expande hacia todo el universo Inhala hacia lo profundo y el Dante en medio And now bring your hands up And the Mingmen, Mingyue breathes in and breathes out in middle Dantian And the whole universe breathes in and breathes out with middle Dantian Las palmas frente a los senos frente a esos bosques hermosos Put your hands in front of your breast in front of those beautiful forests Mingyue con su amor infinito, incondicional en el centro de las manos Inhala suave y profundo Hacia el interior del pecho Hacia el interior de las mamas Inhala 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 The universe deep inside In your breast In the forest In your mammalian glands Y exhala Y las mamas Y las mamas se expanden hacia el universo Y Ninjue se expande And exhale And the palms expand to the universe And the breasts expand to the universe Y de nuevo inhala Inhala Y Ninjue hacia el interior de las manos Y todo el universo hacia el interior de las manos And again Breathe in And bring the whole universe deep inside Inhala Your breast Exhala Y Ninjue se expande Y las mamas expanden Y de nuevo inhala Hacia el interior y el universo profundo al interior And again Inhala And bring the universe deep inside Your breast Y exhala Y expande Y abre Los pechos se abren Exhale Expand And open Your breasts Are open Inhala Y el chi más puro del universo se funde y se transforma en el interior de los pechos de las manos Inhale And bring the chi of the universe inside And everything inside your breast is transformed Exhala Y expand Exhale And expand Inhala Y el chi del universo se funde y se transforma con el chi de las mamas Inhale and the universal chi mixes and transforms with the chi of the breast Exhala y abre y los niños expanden Los pechos expanden Exhale and open Your breast expands Enjoy expanden Inhala Y lentamente detén el movimiento una enorme esfera de chi en tus palmas de las manos entre tus brazos en tus pechos Inhala y slowly stop the movement and hold a chi ball in between your hands your arms in front of your chest Y lentamente las palmas elevan la esfera de chi hacia el infinito sobre la cabeza We lift this chi ball to the infinite sky above your head Minjue el gran maestro reúne el chi más puro del universo en las palmas de las manos sobre la cabeza Minjue the great master gathers chi from the universe to that ball above your head Las palmas miran Baihue Your palms are facing Baihue Minjue a través de Baihue y el chi puro del universo sigue a Minjue Minjue goes through Baihue and the universal chi follows Minjue y las palmas vierten el chi hacia el interior Your palms are pouring chi deep inside La enorme la enorme esfera del chi puro del universo va al interior del cuerpo Minjue a través del Dante en alto y el chi puro del universo transforma el Dante en alto la chi puro goes inside your body and this universal chi of this chi puro transforma your upper Dante a través del cuello through your neck a través del pecho de las mamas through your chest through your breast a través del Dante en bajo del abdomen through your lower tantien through your abdomen a través de las piernas hacia los pies y hacia la tierra through your legs through the earth under your feet y desde lo profundo de la tierra las palmas elevan una esfera de chi una vez más hacia el infinito una enorme esfera de chi puro del universo and from the earth we lift one another chi ball again through the universe and we bring that chi ball above our heads y Minjue a través del canal central del cuerpo a través de Baihui y Minjue goes through your middle meridian through Baihui above your head y las palmas vierten el chi hacia el interior y el universo a través del canal central del cuerpo y las palmas pull chi down through your middle meridian in your body a través del Dante en alto el Dante en alto se funde y se transforma con el chi del universo through the upper Dante your upper Dante mixes and transform with the chi of the universe a través del Dante en medio a través de las mamas through the middle Dante do your best el chi del universo se funde y se transforma profundo con el chi de las manos el chi mixes and transforms with the chi of your breath en el Dante en bajo a través del Dante en bajo through your lower Dante y lentamente las palmas sobre el duche y el ombligo and slowly we put our hands on the chi en el el gran maestro va a través del cuerpo armonioso es estable y todo el cuerpo se transforma el chi del cuerpo se hace armonioso y se hace estable in that harmonious and stable state goes through the whole body and brings that state to the whole body the whole body becomes stable and harmonious y se expande y se funde con el campo de conciencia y el campo de conciencia nos nutre y da soporte a cada instante al que más lo pueda necesitar en este momento sobre el planeta tierra todos somos uno el consciencia se hace helps and supports everyone that needs help on this planet earth lentamente separa los brazos a los lados del cuerpo and slowly relax your hands to the sides of your body muy lentamente muy gentilmente abre los ojos very slowly and very gently open your eyes gracias infinitas gracias por este hermoso y amoroso campo de conciencia y el chiflo y el libre en los bosques mamarios jaula 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 hecho está hecho está jaula thank you very much